Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuestos desde UniRíoTV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión estamos en diálogo con el nuevo Secretario General del Gremio Docente, de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hablamos de Guillermo Ashworth. ¿Qué tal? Guillermo, gracias por venir. Buenas tardes. Guillermo, hace aproximadamente 10, 12 días que estás a cargo de la conducción del Gremio Docente de la Universidad, justo en unos días que han sucedido diversos hechos a nivel nacional que por allí trascienden o abarcan no solo a la cuestión de lo Gremial Docente, sino a toda la universidad y a todas las universidades. Sí, menos. En realidad hace una semana. O menos de una semana. Sí, bueno, si bien esta nueva conducción asume en estas circunstancias políticas que son bastante complicadas, yo soy la parte de la conducción anterior también. O sea, venimos transitando en un momento que es complicado. complicado porque entendemos que hay un contexto político en el cual las universidades están teniendo un lugar más marginal de lo que son las políticas de Estado. Y eso lo entendemos por varias cuestiones. Una de ellas es lo presupuestario, por supuesto, porque el presupuesto que se le asigna a determinada actividad o determinada área en el Estado, eso indica la importancia que tiene esa área. Si nosotros nos ponemos a pensar en todos los golpes militares, la educación siempre ha sido el área que menor presupuesto ha tenido. Y sin embargo, ha tenido mayor presupuesto en la educación en gobiernos democráticos. Eso ya también está diciendo algo. Y dentro de los gobiernos democráticos tampoco ha sido igual en los distintos gobiernos democráticos. En este momento entendemos que se está poniendo en un lugar tangencial. Hay otras prioridades. Nosotros entendemos que mientras el gobierno ha dejado de percibir, desde el punto de vista impositivo, de algunas áreas, como por ejemplo la megaminería, o quita las retenciones agropecuarias, que tampoco quitó todo lo que decía, pero lo que quitó, lo quitó en un momento donde ya la mayor parte del producto agropecuario no estaba en manos de los productores, sino que estaba en manos de los serialistas o de los acopiadores. Entonces el impacto lo tuvieron otros, no al que uno dice tengo que proteger, porque es realmente el más desprotegido en la cadena de producción, ¿no es cierto?, que es el que produce, pero no el que comercializa. Bueno, presindo de ese dinero que me entra como impuesto, y sin embargo digo a este otro sector que no le puedo dar porque no tengo plata. O sea, lo que hay es una transferencia de dinero, en vez de tomarla de este lado y distribuirla para acá, lo que hago de este lado no la tomo, entonces a este le doy menos, claramente. O sea que nos encontramos en ese contexto, entendemos también que hay una política de desprestigio de las universidades, lamentablemente, las declaraciones mediáticas del fiscal Marijuán, que no ha tenido una sustentación por lo menos conocida, sino que ha sido una declaración meramente mediática, poniendo en tela de juicio 52 universidades nacionales sobre lo que hacen con sus fondos, mientras estamos en el mismo momento peleando por un presupuesto universitario, el cual ha sido recortado. El SIN, que es, para los que no conocen cómo funciona el sistema, el SIN es lo que nuclea a los rectores de todas las universidades del Sistema Nacional de Universidades. El Consejo Interuniversitario. El Consejo Interuniversitario. Están los rectores de todas las universidades. O sea que ahí hay una visión verdaderamente integral de lo que ocurre. Habían hecho un pedido de presupuesto que estimaban alrededor de 82 mil millones de pesos. Bueno, hubo un recorte, finalmente se llevó a un acuerdo cuando estuvieron todos los rectores reunidos con el ministro Burrich en Jujuy y llegaron a un acuerdo de presupuesto y de ahí, cuando baja el proyecto, lo mocharon nuevamente, quedando un presupuesto verdaderamente lejos de los 82 mil millones de pesos que en un principio se había planteado. Entonces, cuando vos ves eso, que le han sacado más de 4 mil millones de pesos del presupuesto, que es significativo, y al mismo tiempo estamos peleando porque el presupuesto sea un presupuesto acorde a las necesidades de las universidades nacionales, mientras al mismo tiempo un fiscal dice que las universidades se hacen malversación de fondos, acusa a 52 universidades, ¿qué es lo que queda en la opinión pública? ¿Para qué le vamos a mejorar el presupuesto a las universidades si se lo roban? Claro. Entonces, verdaderamente, nos tocó asumir en un momento bastante complicado porque ya no es solamente lo salarial, ni las condiciones de trabajo, ni la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo, que realmente eso es muy importante, que eso pone en igualdad de condiciones a los docentes de cualquier universidad nacional, el convenio colectivo de trabajo. No solo eso, sino que tenemos que empezar a luchar para demostrar que las universidades no se roban el dinero, que es una mentira, que es una acusación sin ningún asidero específico, y que si hubo un caso, que digan, tal universidad con esta partida de dinero hizo una malversación de fondos en este sentido. ¿Y listo? Claro. Porque la nuestra también está involucrada dentro de las 52 universidades. Por supuesto. Eso es muy triste. Por supuesto. Guillermo, sin embargo, ya se están organizando, no solo como gremio docente, sino también con federación universitaria, con el gremio no docente, con científicos, para lo que va a ser la jornada de protesta del 22. Comentanos cuáles son las ideas iniciales para esta manifestación del día 22. Sí, en principio, nosotros participamos de la Comisión Interclaustro, que ese espacio político está conformado por los claustros docentes, o sea, docentes, no docentes, graduados, alumnos, y están los investigadores que no forman un claustro, pero que es parte de nuestra comunidad universitaria y una parte muy importante de nuestra comunidad universitaria, y que es una de las patas realmente muy afectadas, porque también la gente debería saber que más del 60% de lo que se genera en conocimientos a través de la investigación se genera en las universidades públicas, nacionales, libres, gratuitas, porque a veces la gente no tiene idea. Sin embargo, en los institutos específicos de investigación, en lo que se genera en esos lugares es un porcentaje mucho menor, y en las universidades privadas es muy poco, verdaderamente poco, no sé si alcanza el 15%. También la gente debería saber que las universidades argentinas son las que generaron, o de donde salieron, la mayor cantidad de premios Nobel en ciencia, ¿no? No hay otro país de América que tenga la cantidad de premios Nobel que tenemos nosotros, en ciencia sobre todo, o sea, ciencias que se desarrollan en la universidad, y son todos que han sido alumnos de las universidades públicas, nacionales y gratuitas. Entonces hoy tenemos que salir en defensa de la universidad, salir en defensa nos ponen una piedra en el camino que no tiene ningún sentido, realmente, es lamentable. Claro. Guillermo, te invitamos a hacer la primera pausa y después seguimos abordando estas temáticas, también la cuestión más específica de qué sucede con la situación laboral del 22 y también de los docentes en la universidad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hacemos la primera tanda de este diálogo con Guillermo Ashworth, aquí en Nexos. Ya volvemos. Segundo bloque de este Nexos en diálogo con Guillermo Ashworth, docente de nuestra universidad, secretario general de la Asociación Gremial, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Guillermo, nos estabas comentando, previo a la pausa, acerca de cómo se ha conformado y cómo está trabajando este interclaustro y concretamente para esta jornada puntual del día 22. Sí, el interclaustro está formado, como decíamos, por compañeros no docentes, por estudiantes, graduados e investigadores. En primera instancia estuvimos debatiendo y haciendo una puesta a punto sobre la caracterización de la situación política que estamos viviendo, que nos afecta a todos por igual, ya desde el punto de vista gremial, porque el gobierno pretende poner un techo en la disputa, en la paritaria del 17%. Eso bajo sus convicciones de lo que va a ocurrir con la economía, nosotros creemos que eso ya atenta con la libertad en cuanto al momento de discutir salario. ¿Por qué? Porque estás diciendo hasta acá puedo discutir. Eso es limitante. Nosotros rechazamos de plano, igual que los compañeros no docentes. Por otro lado, la propuesta de congelamiento de la planta docente, de la planta no docente y de investigadores. Es más, buscar de achicar en algún aspecto la planta de investigadores con algunas desafortunadas menciones del ministro de Ciencia y Tecnología. Y, por otro lado, lo que estábamos planteando antes en cuanto al achicamiento del presupuesto universitario. El otro día hablamos, casualmente, después de haber tenido esa charla, esa puesta a punto, de la cual salió un documento, y ese documento que salió lo llevamos al Consejo Superior. El Consejo Superior lo avaló, no solamente que lo avaló, sino que lo hizo propio y tiene fuerza de resolución. Con esa resolución, en base a lo que dice ese documento que está planteando lo que estamos conversando ahora, nuestra preocupación en el desfinanciamiento a las universidades, a lo que es la parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también achica presupuesto, al INTI y al INTA, que también achica presupuesto en más de mil millones de pesos. Claro. Nosotros pensamos que un país tiene un desarrollo soberano y libre cuando desarrolla conocimiento y tecnología, agarrados de la mano. Si no, tiene que comprar la tecnología y el conocimiento, que hoy sabemos que es la llave más importante para el desarrollo de un país. Entonces, si yo achico el presupuesto, deprimo con gero personal en esa área, que es lo que tendría que estar apuntando, es todo lo contrario. Aumentar docentes, aumentar investigadores, aumentar técnicos del INTA, del INTI, ponerle más plata al INTA, al INTI, a todo lo que sea la parte de investigación, darle una inyección de entusiasmo, dinero y envión. Porque eso es lo que nos va a sacar de la situación en que estamos hoy y eso es lo que nos va a permitir un desarrollo sustentable y soberano como país. Bueno, eso es lo que plasma más o menos este documento. Esta resolución la llevamos al Senado, se la entregamos en mano y tuvimos una... Bueno, no fui yo, pero otros compañeros, alumnos, el presidente de la FUR, Mariano Llobel, estuvo la secretaria gremial ahora que Cecilia Zaroff, perdón, la congresal Cecilia Zaroff y el secretario gremial Fernando Aguilar estuvieron en el despacho del senador Cacerio en Buenos Aires, en el Senado, le entregaron este documento, fue muy interesante, lo que les dijo es que, bueno, que está en un punto donde ya mucho no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer mucho? Bueno, porque si tienen que modificar esta propuesta de proyecto, que ya fue aprobada en diputados, entonces ahora nosotros queremos saber todos los diputados, y lo vamos a hacer público, que aprobaron un presupuesto que achica dinero en las universidades públicas, en ciencia y tecnología, en el INTI, en el INTA, porque tienen que hacerse responsables. Claro, claro. Lo mismo los senadores. O sea, cuando vos vas a votar, vos votás un... Los diputados representan a la población, los senadores representan a las provincias, eso en una república funciona así. Entonces vos tenés que saber, a ver, vos me representás a mí, ¿y en qué me estás defendiendo? Vos representás los intereses de nuestra provincia, las universidades están insertadas en provincias, y todos saben que tiene un fuerte vínculo con la actividad de la provincia, en todos sentidos, desde lo social, desde lo productivo, la Universidad de Río Cuarto, como la de Villa María, como la de Córdoba, tiene un fuerte anclaje en todo el sistema productivo de una provincia. Entonces también perjudica a las provincias si las universidades se devalúan. Entonces, señor senador, a ver, ¿a quién estás defendiendo? A un número que... Porque aparte otro... Este es un tema que yo una vez lo discutí, lo discutí con un... En ese entonces era diputada a quien le tengo mucha estima, que era el diputado Abella. Yo no soy radical, pero le tengo estima como persona. Creo que es una persona honesta. Y en ese momento habían votado el descuento del 13%, a los más viejos se acordarán, del 13% para pagar la deuda externa. Entonces yo decía, nosotros como trabajadores no generamos la deuda externa, no disfrutamos de la deuda externa, ni siquiera votamos para que se dé y resulta que nos descuentan el 13%. Y él me decía, no, pero fue una cuestión... Imaginate, en el Congreso, nuestra Cámara, nuestra bancada, no poder sacar los pies del plato. Entonces yo lo que le planteé en ese entonces, fue muy honesto y muy sincero, pero yo le digo, vos te das cuenta, sí, pero nos planteamos que la cosa iba a ser peor si esto no salía así. Yo en ese momento le planteo, ¿para qué van a votar? Porque no van y dicen, la bancada radical va a decir blanco, la bancada justicialista va a decir verde, la bancada no sé cuánto va a decir... Ya está. ¿Cuántos votos tienen ustedes? ¿Cuántos tienen ustedes? ¿Cuántos tienen ustedes? Bueno, ¿quién ganó? Esta, listo. Así sale la ley. Se terminó. ¿Para qué va a estar discutiendo hasta las 4 de mañana si cada uno va a votar lo que ya su bancada le dice que tiene que votar? Claro. Cuando los diputados y los senadores van a tener un poquitito de libertad de mente y no esta forma corporativa de partido para decir, yo eso no lo voto porque no estoy de acuerdo. Mi partido, mi agrupación, mi bancada puede decir que sí, pero yo no represento a mi bancada, yo represento a mi provincia. Yo como diputado no represento a mi bancada, represento a las personas de país. Esa es la idea. Y tener esa libertad de mente no la tienen, por supuesto, ¿no? Claro. No creo que... Ojalá, ojalá, no sé si este programa podrá llegar a los oídos de los que van a votar, pero ojalá puedan pensar en ese sentido, ¿no? Guillermo, te invitamos a hacer la última pausa y ya vamos a abordar en el último bloque algunas cuestiones referidas a la situación concreta de la Universidad Nacional de Río Cuarto, si bien quedó expresado que no es un ente aislado. Bueno, en el marco de la autonomía, ¿cuál es la situación de los docentes aquí? Y nos quedó lo del martes del 22. También, la invitación la vamos a hacer al final. De protesta y concentración en la plaza. La vamos a hacer al final la invitación. gracias. Hacemos la última tanda de este diálogo con Guillermo Ashworth, secretario general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo en diálogo con Guillermo Ashworth, quien es el secretario, general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Guillermo, consultarte por la realidad de la docencia, de la situación, de las condiciones laborales de los docentes puntualmente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, ya que, como decíamos, por allí las características de autonomía de cada universidad otorgan diferentes características a cada una de estas universidades, las unidades académicas. Sí, nosotros estamos trabajando, vamos a tener que, o sea, la idea es continuar trabajando y profundizando sobre lo que ha sido la homologación del convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo lo que hace es, bajo un viejo precepto que dice que todo trabajador que hace lo mismo debería tener las mismas condiciones y ganar lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido, el convenio colectivo de trabajo lo que hace es normatizar y generar las mismas condiciones laborales para los docentes de cualquier universidad nacional. Ese es, en principio. Ese convenio que ya fue aprobado a nivel nacional fue aprobado en el Consejo Superior, estamos en la etapa de homologación. O sea, de qué manera se adecúa ese convenio colectivo de trabajo a las normativas que tiene previas la universidad. Estamos trabajando, hemos ya empezado una primera etapa que es la de resolver a aquellas personas que están en la situación de precarización laboral. O sea, compañeros docentes que hace 20 años que están contratados, por ejemplo, lo cual significa que si hace 20 años contrataste una persona es porque ese trabajo a vos te está haciendo falta. Claro. O sea, lo que hace esa persona es una necesidad. No es temporario. No es temporario, exactamente. Entonces, como si está la disponibilidad presupuestaria, normalizarlo. ¿Está bien? Bueno, la primera etapa fue, esto es lo que está referido en el artículo 73 del convenio colectivo de trabajo. En la primera etapa nos concentramos en aquellos que tenían más de 5 años de contrato. falta terminar de cerrar ese aspecto y ahora estamos entre los que tienen de 2 a 5 años de contratos y los que vamos a empezar a trabajar ahora dentro de lo que es la plena aplicación del convenio colectivo de trabajo. También se está trabajando sobre el régimen de licencias, lo que plantea el convenio colectivo de trabajo y la normativa que tiene la universidad. Aquello que amplía derechos es lo que se toma, por supuesto. El que es mejor es lo que se va a tomar, desde luego. Y hay otros temas también en paritarias como por ejemplo que aún no se han aplicado pero que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo que es el año sabático. El año sabático tiene una finalidad muy específica y es de que en algún momento un docente con una trayectoria ya tenga el tiempo disponible durante un año para poder plasmar concretamente algún trabajo específico. La edición de un libro, la generación de determinadas jornadas de capacitación, en fin, algo que sea muy concreto y que tenga que ver con su área de conocimiento desde luego y con su experiencia. Eso es muy interesante y eso es un tema que nosotros, que en algunas universidades existe, que antes existían las universidades y que después desapareció. O sea, estamos trabajando en todo esto. Yo se me van por ahí los tiempos medio charlatán. Pero no quiero dejar de decir algo que sí es muy importante. Respecto a lo que hablábamos en principio, de lo que decidimos entre los interclaustros, este documento que lo hemos llevado hasta el Senado cierra esta jornada de protesta, esta primera etapa, ¿no es cierto? Vamos a ver hasta dónde podemos, qué es lo que podemos lograr, con un llamado a... Bueno, el gremio docente definió en asamblea paro, sin asistencia en lugares de trabajo para el día martes 22, concentración en la Plaza Roca de Río Cuarto a partir de las 10 de la mañana. El horario ese tenemos que terminar de acordarlo con los compañeros no docentes y con los alumnos, el horario de concentración. Pero está invitado y va a participar docente de la Universidad de Córdoba y muy probablemente de Villa María también. O sea, Río Cuarto va a ser el epicentro de la protesta del día 22 en toda la provincia, en todas las universidades de la provincia de Córdoba. En el marco de una jornada nacional. En el marco de una jornada nacional donde cada provincia va a tener uno o dos epicentros. Claro. Guillermo, bueno, te agradecemos mucho la visita aquí a los estudios de Río TV. Ya seguiremos en diálogo, por supuesto, para abordar todas las temáticas que tienen que ver no solo con la realidad docente sino de todo el sistema universitario. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Así llegamos al final de este nexos y antes recordarle no solo la emisión de este programa de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla de Unirío TV sino también las producciones propias de este canal de la Universidad Pública. Todas las mañanas de lunes a viernes a las 11 horas en vivo, pantalla libre, este Magazine conducido por Paula Pérez y Noelia Castillo y a las 19.30 el noticiero universitario el clásico de la mano de Marcelo Escudero también de lunes a viernes. Nosotros nos despedimos y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.